¿Cuántos continentes hay en el mundo? Parece una pregunta fácil, pero la respuesta es, depende de dónde vivas. Así es, dependiendo de dónde vivas es el número de continentes que te habrán enseñado en la escuela. En México nos enseñan que existen 5, América, África, Asia, Europa y Oceanía. En Estados Unidos les enseñan que existen 7, América del Norte, América del Sur, África, Asia, Europa, Antártica y Australia. Incluso en la comunidad científica se llega a decir que lo correcto son solo 4 continentes. Así que la pregunta, ¿cuántos continentes hay? puede no tener siempre la misma respuesta. Y a ti, ¿cuántos continentes te enseñaron que existen? Gracias. 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 Gracias.